Séptimo y octavo los Red Bull. Primero y segundo los McLaren. Si acaba así la carrera, McLaren líder del campeonato de constructores mañana. Son palabras mayores, eh. Sí. ¿No? ¿Y que se te pone el campeonato de pilotos en un arco? Es que estamos por debajo de los 60 puntos ya. Sí, sí. No, no, no. Es una locura. Ah, son dos carreras. No, no. Es que la progresión es que nos aburramos a final de año del dominio de Lando Norris. Y no lo estoy diciendo como una broma. Ya, ya. No lo estoy diciendo como una broma. Tienen un pepino en todos los circuitos. Bueno, pero porque el mejor coche... Claro, estábamos haciendo antes y es muy... Es menester hacerlo, ¿no? El análisis de, no, a lo mejor pueden tener un coche más de clasificación, un coche más de carrera... En el fondo, Tom, podemos hablar todo lo que queramos hablar y hacer todo el debate que queramos hacer. Pero esto es como Red Bull el año pasado. Si tienes el mejor coche, lo vas a tener en condición de clasificación, en carrera, en circuito de curva lenta, en circuito de curva rápida, en circuito de curva media, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío... El mejor coche es el mejor coche. Y el McLaren es el mejor coche, pero clarísimamente. Pero por mucho. Pero clarísimamente. Tiene razón lo que dice Alejandro en el chat. Quedan circuitos malos. Es que preparaos para las emociones de septiembre. Ahora tenemos un parón, pero luego Azerbaiyán y Singapur probablemente son los dos peores circuitos que quedan en la temporada. Luego en Las Vegas sufrirán, en Estados Unidos sufrirán. Y en Qatar, si no cambian mucho los pianos, sufrirán de lo lindo. Pero yo creo que los peores sobre el papel, incluso a principio de año, Azerbaiyán y Singapur son los peores. Sí. Bien. Guau. Que todo puede pasar, ¿eh? Quizá mañana Piastri se carga Norris en la salida, Verstappen le mete 15 puntos más y se acabó el Mundial. Pero incluso así te diría que cuidado, porque es que Red Bull está en serios problemas. Red Bull está en serios problemas. En Zambor ya no fueron segundo equipo. Aquí parecen cuarto equipo. Es que ya en un escenario donde Norris puede ganar todas las carreras y Red Bull ya no es segundo equipo, no digo que siempre sean terceros o cuartos, pero que vayan alternando entre esas dos posibilidades. Hay mucho Mundial. Hay mucho, mucho, mucho Mundial. Sí, porque de nuevo la premisa, porque obviamente sigue siendo el líder del campeonato y por el dominio que ha habido hasta ahora no se puede descartar a Verstappen. La premisa que hemos utilizado siempre para hablar de la lucha por el Mundial es Norris tiene que hacer X contando con que Verstappen siempre va a ser segundo. Mañana Verstappen lo raro sería que rascara podio. Si mañana Verstappen rasca podio es carrera heroica, ¿eh? De Max. A ver, que de nuevo, ¿eh? Hay muchas formas de liarla. ¿Cuántos puntos está por detrás Piastri del Mundial? Hombre, son más de 30 seguro, porque le creo que está a 33. Piastri. Son 25 más 20, 45, 46 puntos. No, Piastri no puede pensar en el Mundial, no jodas. No le puede recortar 46 puntos a su compañero de equipo. Entonces, es momento esta tarde para que Andrea Estela se siente con los muchachos de... Te abro debate, Jorge. Venga. ¿Hay alguna duda de que McLaren tiene que hacer de Piastri un escudero? A cero. Yo creo que la clasificación de hoy acaba de terminar y estamos analizando en caliente, pero creo que nos disipa las dudas. Red Bull es vulnerable y sale en primero y segundo. Si se te escapa esta victoria y la oportunidad de ponerte el líder del campeonato de constructores y ponerte a 50 puntos del título, vas a perder el Mundial porque tú quieres. Porque las herramientas las tienen para ganarlo, pero hay que actuar como un equipo campeón. En la carrera del domingo, todo lo que no sea un doblete de McLaren me parecerá un fracaso. Te lo digo así. 100% de acuerdo. Y si es un doblete con Piastri ganando, es para echar a todo el mundo en ese equipo. No, no pasará. Sin animal versión hacia Piastri, pero es que tienes una oportunidad histórica de llevarte un título. Sobre todo porque además hay un precedente de hace tres años, ¿no? Donde empezó Daniel Ricciardo por delate de Lando. Lando, yo creo que era el piloto número uno de aquella McLaren y era el piloto más rápido durante todo el año. Pero se llegó a Monza y ahí McLaren tuvo la cintura, Zach Brown, de decir, oye, mantengamos posiciones. Me da igual que esté Ricciardo para ganar esto. Lo importante es que va a haber un McLaren 1-2. Y hay que conseguirlo. Mañana tienen que conseguirlo. ¿Sale mal Norris? Bueno, también sale mal Piastri. Entonces no va a perder ahí la posición contra ellos. Russell está 16 metros por detrás de Lando. Con que Piastri cubra, suficiente. Si les adelanta, da igual. En las paradas serán mejor. En degradación serán mejor. Tendrán el DRS. Más velocidad punta. Es el mejor coche. Y el rival está en la séptima plaza. Entonces mañana... El guión es muy claro. O sea, creo que es una de las pocas carreras en las que McLaren va a poder terminar las reuniones esta noche pronto. Y decir, venga, chavales, a dormir todos. Porque no hay que revisar estrategias. No, no. Mañana va a ser medio duro. Es una sola parada. Salimos 1-2. Para primero Lando. Segundo para Piastri. Punto. Y así hasta la meta. Literal. Por eso te digo que quizás luego no ganas el Mundial. La ley del sacrificio de Piastri ha sido para nada. Bueno, mala suerte. Un piloto de Fórmula 1 tiene que saber que estas son las opciones. Y también es inteligente para Piastri hacerlo en caso de que el año que viene pueda quitarle el título a Norris. Claro. Pero es una oportunidad histórica. McLaren no gana un título de pilotos desde 2008. No gana un título de constructores desde 1998. Estamos hablando de que el segundo equipo más laureado de todos los tiempos tiene 8 títulos de constructores en 59 temporadas que iban en Fórmula 1. No es algo menor. No estamos hablando de algo menor. No es un juego de niños. Hay miles de millones de euros de inversión. Hay miles de vidas que dependen de esto. En el trabajo directo de McLaren, y hablemos de proveedores y cosas externas, se acabó el jugar. Ya no hay un juego. Y yo creo que la voz de Norris y la actitud de Norris en las últimas semanas lo demuestra. Ya no celebra ni poles ni victorias. Hasta que esté el trabajo hecho no se celebra. Lo lamento por Piastri, pero es el momento de claudicar y ser escudero. Sí. Además, hay muchas vertientes por las que McLaren puede justificar esta decisión. En primer lugar, Norris es el piloto que tiene más veteranía dentro del equipo. En segundo lugar, lo más importante es que Norris es el piloto que está por delante en el campeonato del mundo. Y en tercer lugar, y me quiero ir al Gran Premio de Hungría, es por una radio que fue la radio que acabó cambiando todo. Yo creo que fue el mensaje, y lo dio José, el ingeniero de pista en aquella carrera de Lando Norris, que para mí fue la radio clave. Y que es lo que está definiendo esta segunda mitad, o lo que tiene que definir la segunda mitad de Mundial de Lando, de Piastri y de cómo se comporte McLaren. José entró en la radio de Norris y le dijo, Lando, para ganar este Mundial necesitas a Oscar y necesitas al equipo. Hazte un favor. Mucha gente sigue abriendo todavía el debate de, ¿se acordará McLaren de los 7 puntos que perdió Norris contra Piastri en el Gran Premio de Hungría? Y sinceramente, para mí, la solución o la respuesta es pensarlo justo al revés. ¿Se va a acordar Norris de lo bien que hizo dejando pasar a Piastri en Hungría? Porque ese arma es la que va a poder esgrimir todo el año él y el equipo para justificar cualquier acción que ahora sí McLaren tendrá que tomar unilateralmente para que Norris esté siempre por delante de Piastri. No estoy 100% de acuerdo contigo. La derrota de Hungría es la mayor victoria de la trayectoria de Lando Norris, seguramente. Sí, sí, sí. Pero fíjate cómo serán las cosas que un tío increíblemente cauto como es Andrea Estela, que nunca, nunca en sus años de McLaren, en sus años de Ferrari jamás le hemos visto ser especialmente optimista, acabó Zambort y dijo hemos hablado internamente de que Vettel ganó todas las carreras en la segunda mitad de temporada en 2013 para ser campeón del mundo. Si no, no hubiese sido campeón del mundo. Vino a Saber que lo perdió por ahí. Que no sabe Estela, exacto. Y Estela dijo, ¿por qué no podemos conseguirlo nosotros? O sea, un tío increíblemente cauto dice abiertamente que ya han hablado en privado de que pueden ganar todas las carreras que quedan. Eso es lo que piensan en McLaren. Yo creo que lo tienen claro. Norris creo que lo tiene claro. Por la actitud ya no ríe, ya no quiere hablar del Mundial, no quiere hablar de opciones, no celebra. Dijo que después de la victoria de Zambort se fue a casa, cenó y se fue a dormir temprano. Ni fiestas ni historias. Hoy lo mismo. Creo que Estela lo tiene claro. La pregunta es, ¿Piastri lo tendrá claro? Tiene que tenerlo. Mañana es el momento de demostrarlo. Tiene que tenerlo. Pero cada vez más, me gusta la Fórmula 1 que a veces entra en ciclos o que se repite la historia. Once años después, yo creo que con otros protagonistas y otros equipos estamos viviendo la misma historia. McLaren se ha puesto el traje de Red Bull, Lando Norris se ha disfrazado de Sebastian Vettel y Max Verstappen se ha puesto el traje de Fernando Alonso y sabe que 70 puntos nunca fueron tan pequeños. Se le va a hacer o reaccionan en Red Bull y dice ya a Helmut Marco y Checo Pérez que han encontrado la solución y que tendrá que venir más pronto que tarde. Esa solución no sé si va a llegar en los dos próximos grandes premios. Quizá a lo mejor llegue después del super parón otoñal que hay antes de entrar con el triplete de la gira americana. Lo cual me parecería demasiado tarde porque estas dos carreras concederlas ya es conceder muchos puntos a Norris. Pero yo creo que se le va a hacer muy larga la segunda mitad a Verstappen y es que en los peores sueños de Verstappen estaba esto. Era lo que estábamos diciendo después de Sandbord, Tom, de los Países Bajos. O sea, estamos tomando la premisa de que Max va a ser siempre segundo. Cuidado, que en Sandbord Ferrari falló, Mercedes falló y en carrera si hubieran empezado un poquito por delante Max no habría terminado segundo. Mañana sale séptimo. Milagro que ha sido capaz de levantarle la posición a Checo, que ya octavo habría, bueno, Checo lo habría dejado pasar y ya está. O sea, mañana Verstappen, aunque hubiera empezado octavo, empezaba virtualmente séptimo. Pero es que es el peor, o sea, si tú eres Mercedes y te dicen, decide por favor cómo termina la clasificación, deciden esto, ¿eh? No, no, o sea... O sea, pide un deseo. Norris pole y Verstappen detrás de todo el grupo. Ahí están. Es que empieza a dar la sensación, estoy con lo que decís en el chat, empieza a dar la sensación de que pueden vivir tranquilos en McLaren. Pueden no ganar todas las carreras. O que tienen margen de error. Que hay más margen del que parece. Que quizás son 70 puntos, o sea, 70 puntos, pero realmente es como si estuvieran 10 por encima. De que solo con quedar ahí, más o menos siempre por delante de Red Bull, ya Red Bull se va a encargar de ir para atrás, viendo la mejoría de Mercedes y de Ferrari. Que puede ser que, de Ferrari no me fío nada, puede ser que hayan ido bien Zambori aquí y... Pero claro, es que luego, es que, rectifico, es que en Bakú y en Singapur tienen que ir bien Ferrari. Por lo que pasó en Mónaco. Ya me dirás. No, que, que, que... Pero incluso, mira, no, yo no... O sea, 70 puntos son 70 puntos, ¿eh? Me parece que es una distancia todavía grande. Yo no... No pienso que McLaren esté viviendo tranquila. Lo que me parece surrealista es que después de este resultado, empecemos a contemplar el escenario en el que, oye, McLaren, pues si falla todavía de aquí a final de año, puede haber a un Mundial. Ni siquiera tiene ganas de... O sea, son 70 puntos. O sea, son 70 puntos. Hace dos semanas... Hace una semana estábamos diciendo, vale, 70 puntos, pero McLaren tiene que ir con el gancho en el cuello. McLaren, si falla, esto se acabó. Ahora decimos, cuidado, a falta de la carrera, pero, pero, a clasificación terminada, decimos, es que McLaren incluso puede todavía fallar alguna carrera y esto sigue vivo. Y de nuevo, ya no es cuestión de llegar a cero a Abu Dhabi. Es que la cuenta, para que nosotros aficionados, porque luego podéis ser de Verstappen, podéis ser de Norris. Aquí yo me da igual que gane Max o que gane Lando. Si no se llama Carlos, Fernando, Checo o Franco, no... Me da un poco igual quién sea el que gane. Pero con que lleguemos a Abu Dhabi con 26 puntos de diferencia entre los dos, lo voy a seguir repitiendo. Para mí ya ha valido la pena. Las formas con poco, tío, que lleguen a cinco. Bueno, a cinco o lo que sea. Pero me refiero, lo que queremos es aquí que cuando narremos la carrera de Abu Dhabi, cuando se apaguen los semáforos y este señor de aquí cante como canta las cinco luces rojas, que digamos, el Mundial está abierto. Sí, que sea 2021, ¿no? De cómo termina esta carrera... Exacto. De cómo termina esta carrera sale el siguiente campeón del mundo de Fórmula 1. El cuarto de Max o el primero de Norris. Y cuidado que es muy gordo. Porque un talentazo como Max Verstappen le puede pasar un Alonso 2.0. Si el coche ya no funciona bien, si el año que viene Red Bull va peor, si no consigue el cambio a Mercedes, si... Es que nadie te asegura... No, 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 no. Así injusto es la Fórmula 1. ¿Sabes? Lo bonito... Jami lo tuvo mejor que Verstappen. Lo bonito de esto es que vamos a ver al Verstappen que me mola. El de 2022 y 2023 no me mola. A mí me mola el del 21. Porque Verstappen sabe esto. Pero todavía tiene un colchón. Entonces, cada posición que rasque mañana, todo lo que no sea quedar séptimo, está bien. Si es un quinto, es un quinto. Entonces, cuando Verstappen tiene que luchar a muerte, porque todavía puede hacer algún cero. Quizá cuando estemos en Brasil ya no le apetece. Pero ahora tiene margen. Sí. Verstappen a muerte, al 120%. Eso es un placer para el espectador. Sí. Eso es un lujazo que nos vamos a dar. Ahí la pregunta es... ¿Cuándo vamos a ver al Verstappen de Colmillo? Yo creo que mañana. ¿Cuánto tiempo va a sacar? ¿Tú crees? Yo creo que mañana a muerte. Y que si hay que chocar, se choca. Y Verstappen juega con eso... No hay 70 puntos aún, tío, ¿eh? Yo creo que... Es que, por lo que estamos diciendo, porque no te salen las cuentas. Es que no salen las cuentas. Hay que rascar puntos. Hay que rascar puntos de donde sea. Pero lo que no puede permitir Verstappen es salir ya con esa... Porque tú sabes que cuando sales a rascar puntos, sales también a... Si tocamos, tocamos. Y si hay un cero, hay un cero. Sí. Verstappen no se puede permitir un cero. O sea, lo que no puede pasarle a Verstappen mañana es que en lugar de un menos 12 o menos 13 que vaya a sacar contra Norris, saque un menos 25 o menos 26. Todavía sí puede permitirse un cero. Porque estamos hablando de que está en séptima posición. Son seis puntos. Entre seis y cero hay diferencia. Pero no es dramático. Ya. No pierdes 15, no pierdes 18, pierdes seis. Ok. No es ideal. Pero con una tercera posición en un sprint lo tienes. Es un buen momento para hacerlo, yo creo. Pero, de hecho, en la cabeza de Max Verstappen, intentemos pensar cómo piensa el Coco. Sí. Él sabe que es el mejor piloto del mundo. Él sabe que en un mano a mano no le gana ni Dios. Es el creador del no pasa nadie. O sea, en su mente, cuando va a luchar con cualquier otro, los tiene de hijos. Y probablemente tenga razón. Eso es lo que en el momento se ha visto. Probablemente tenga razón. Es verdad que ha tenido un episodio de accidentes. Se ha tocado con Norris. Se ha tocado con Hamilton. Se ha tocado con Leclerc. Pero en el gran porcentaje, en la gran mayoría de ocasiones, sale por delante. Lo que está claro es que no sale por atrás. O los dos abandonan o sale por delante. Pero su cabeza, él lo va a ganar. Me imagino. Entonces, ahí claro que te tiro el coche. Si mañana se enfrenta a Hamilton, no creo que Hamilton le plante la mayor lucha de su vida. No creo que Carlos le plante la mayor lucha de su vida. No creo que Russell le plante la mayor lucha de su vida. No creo que ni que Piastis esté interesado en plantear la mayor lucha de su vida. No. Entonces, yo creo que te tira el coche y te lleva hasta las últimas. Para poner un poco de perspectiva, porque yo creo que es un descalabro. Yo creo que hoy lo de Red Bull es un descalabro. Sí. Para poner un poco de perspectiva, es la peor clasificación de Max Verstappen, la peor posición de clasificación de Max Verstappen, desde el Gran Premio de Singapur del año pasado. Todos recordamos lo que fue ese fin de semana. Allí salió noveno. Hoy sale séptimo. Solo dos posiciones por delante. Allí, en un fin de semana que nadie entendía, el único que se le escapó a Red Bull en toda la temporada, el que dijimos, la hecatombe absoluta de Red Bull, Dios mío, ¿qué ha pasado? El fin de semana más raro del mundo. Hoy solo ha sido dos posiciones mejor que eso. En un día normal, en un lugar donde el año pasado ganó, en un fin de... Bueno, en el que el coche está ahí. P11, perdón, en ese Gran Premio. Igualmente. Peor sesión de clasificación de Verstappen desde Singapur 2023. Desde hace un año, básicamente. Y ya no solamente eso. ¿Cuándo hemos visto a Verstappen perder el coche en la última curva en una clasificación? Sí, no, no. Cuando hemos... Disculpadme, ¿eh? Porque lo que voy a decir ahora puede sonar faltoso, pero es basándome en los hechos y cómo ha ido la temporada. ¿Cómo de incómodo tiene que estar Max para que en el primer intento con goma usada pereza haya sido más rápido? Sí, sí. No, no. Es claramente atípico.